Llevo 30 años en la casa, no ha habido un periodo tan oscuro como el que estamos viviendo ahora. La situación ahora mismo en los informativos de RTVE es una situación muy deteriorada, muy deteriorada en cuanto a la calidad de la información y en cuanto a la falta de pluralidad y de veracidad sobre todo. Estamos a tiempo de salvarla, aunque estamos justo, 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 justo en el borde del precipicio de que ya no tenga retorno esto, que es un poco lo que pretendía el Partido Popular, que es lo que ha hecho con Canal No, con Telemadrid, y que aquí no les ha dado tiempo a rematar la faena. 17.000 afiliados más a la seguridad social. Por primera vez en siete años la economía nacional volvió a crear puestos de trabajo. Hay casos de censuras directas, hay casos de trampas, hay casos de falta de pluralidad total, hay casos de manipulación total de las declaraciones. A ver, lo que existe es una cosa que es la contratación ilegal de 11 personas en Madrid y dos en Sevilla, saltándose los procedimientos legales que tiene RTVE, que es utilizar el banco de datos. Entonces, ¿existe una relación paralela? Sí, sostenida por los jefes internos que están ocupando puestos de dirección, más este grupito que se han traído de fuera, tanto aquí como en Sevilla. La editora del Telediario Matinal se contrata, procedente de Televisión Extremadura, del Canal Extremadura, cuando todavía gobernaba Monago en Extremadura. El editor del TD1, de las 3 de la tarde, se contrata de la cadena COPE, es actual editor del TD1. Y la editora del TD2, que sí es de plantilla de televisión, se trae de Radio Nacional aquí, sin hasta entonces ninguna experiencia en televisión, pasó a editar al principio del fin de semana, directamente a editar, y luego el TD2. Son, en fin, no era experiencia profesional precisamente lo que les trajo a editar los informativos. Y ahí, en medio de la tensión entre la policía y los refugiados, se vivió este momento. Una reportera húngara interfiere en el camino de varios inmigrantes, y un padre cae al suelo con su hijo. Conseguir la noticia ya le ha costado su puesto de trabajo. Hay varias formas de manipular. Hay veces que nosotros damos la información, como decía en el último informe del Consejo de Informativos, está la técnica bocadillo. Pongo una noticia buena, en el medio pongo la crítica, y luego vuelvo a poner otra que beneficia, en este caso, al gobierno. Y, por tanto, la sensación que el ciudadano percibe es que la información es buena. Otra técnica es desfragmentar la información. Tú no sabes muy bien de qué te están hablando, porque te lo disuelven en mitad de un montón de informaciones que al final no tienen ningún contexto dentro de lo que te están contando. Y, finalmente, cortar la información. Es decir, de unas declaraciones, obvias la parte más perjudicial para aquel que representas, que en este caso es el gobierno de España. En la dos noticias, sus responsables editoriales, gente que está puesta ahí porque tienen la confianza, al menos, del director de informativos, deciden hablar sobre algo cuya trascendencia yo creo que es innegable, que es que todos los partidos políticos de la oposición, más Ciudadanos y más Podemos, firman un manifiesto por la independencia de la radiotelevisión pública y por promover un nuevo sistema de elección del presidente de consenso, por consenso, y las dos noticias quiere darlo, fue el único informativo de RTVE que quiso darlo, y se lo prohibieron. Eso es censura, no tiene otro nombre. En Sevilla, dos personas que en realidad son redactores, están ejerciendo funciones de dirección, que es absolutamente ilegal. ¿Vale? Bueno, bien, pues ellos mandan sobre sus compañeros, pero es más, cuando les interesa, sobre los rótulos, modifican rótulos que han hecho trabajadores de radiotelevisión española. Por lo tanto, no es tanto la cantidad, sino como el daño que producen en los puestos en los que se les ha colocado. Y eso hace que esa redacción paralela, o ese ejército, que yo lo llamaría, o legionarios a disposición de la dirección de radiotelevisión española, sí que evidentemente hacen un daño terrible. Pues desde el año 2011 hasta ahora, han perdido los telediarios, han perdido un 42% de audiencia, que es que es una barbaridad. Hemos visto a Pablo Elises defender la salida de los presos de tal de las cárceles. Esta semana ha estado usted de enhorabuena, entonces. No es un problema de enhorabuena, y que nadie juegue con el dolor de las víctimas para hablar de un tema. No, 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 pero es que no es mi intención. No, 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 es decir, nada de enhorabuena. Mientras que en el 2011 teníamos una influencia social distinta a esa influencia en nuestros informativos del 31%, en estos momentos tenemos una influencia del 12% y bajando. Los propios profesionales han sentido esas agresiones y se han producido situaciones como no habían sucedido nunca en la redacción de los informativos, y ha habido movilizaciones espontáneas, de sentadas, de brazos caídos, de concentrarse todos juntos en una protesta, en actuaciones de este tipo. Se recogieron efectivamente mil y pico firmas, mil quinientas firmas, en protesta por lo que estaba sucediendo. Pues todavía hay esperanza. Quiero decir con esto que toda esta resistencia que está habiendo dentro de la redacción, yo creo que al menos lo que le debe transmitir a la sociedad es que todavía aquí existe mucha gente dispuesta a hacer televisión por ellos y para ellos, porque la tele es de todos y para todos.